Bienvenidos. Hola a todos, qué gusto, qué gusto saludarlos. Me da mucho gusto que haya muchos niños. Hola, hola, buenos días. Buenos días, Mari, buenos días. Bueno, pues en esta ocasión vamos a empezar con los materiales. Los materiales son, les voy a dar cinco minutos para que vayan a buscarlos, pero que lo tengan cerca en su casa o que lo tengan a la mano. Son unas tijeras, colores y dos hojas. Vamos a ocupar dos hojas. Quizás una tercera por si quieren apuntar las formas de respiración que vamos a ver. Entonces, corran por sus hojas a ver quién gana. Me van avisando quién ya llegó. Prendan su micrófono. Quien ya tenga sus materiales a la mano. Corran, corran por sus materiales. Yo ya, yo ya, yo ya. ¿Ya? ¿Cómo te llamas, Mari? Bruno y Carlos. ¿Bruno y qué? Sí, soy Ana. Y viejo Lote. Hola, son los ganadores, son los más rápidos del oeste. ¿Qué les parece que si mientras llegan los demás con los materiales se presentan? ¿De dónde son y cómo se llaman? ¿De dónde eres? Yo soy de México. Puerto Vallarta. Puerto Vallarta. De Vallarta, ok. ¿Y tú eres su hermanita o qué eres? Yo soy su hermanita. Y yo soy de México. ¿Qué son guates? Ah, guau. Qué emocionante. Ok. ¿Quién más ya llegó con sus materiales? Yo ya. Yo también. Ya, ya, ya. Ya tenemos dos que llegaron con sus materiales. Levanta su manita. ¿Ya? Ah, ok. Hola. Aurora. Tiene ahí el nombre, pero no sé cómo se llama el niño. Está de rojo. Es que tu micrófono está apagado, Aurora. Dile cómo se llama. Unchan. ¿Cisar? Unchan. Ah, ok. Bienvenido ya. Tú fuiste segundo lugar de los materiales. ¿Cierto? Bueno. ¿Quién más? ¿Quién más ya está listo con sus materiales? Los demás son niños aureos. Ok. Bueno, me imagino que como son niños aureos, ya tienen sus materiales. De todas maneras, los vamos a ocupar en un ratito. Mientras voy a explicar en la pizarra las formas de respiración. Estas formas de respiración las pueden ir practicando mientras las voy dibujando en la pizarra. O las pueden ir dibujando y hacer el ejercicio. Cuando uno dibuja, respira ciertas líneas. O simplemente puedes escucharlo para detenerlo en la mente. ¿Sí? Como tú gustes, puedes dibujarlo, hacer el ejercicio mientras dibujas y respiras. O solamente hacer la respiración y visualizar la figura que vamos a hacer en la pizarra. ¿Sí? Bueno, vamos a la pizarra. Ahí está. Vamos a empezar a practicar una respiración que es en forma de triángulo. Vamos a poner un punto aquí y un punto más adelante. Y en medio de los dos puntos hacia abajo, otro punto. O sea, para hacer un triángulo invertido. ¿Sí se ven? Sí se ve bien. Y empezamos del punto de abajo. Empezamos del punto de abajo hacia arriba. Y vamos a tomar una respiración. Y vamos a tomar una respiración de este punto de abajo hacia arriba. Tomamos aire. De este punto a este punto nos quedamos sin aire. Y de este punto hacia el siguiente vamos a sacar el aire. Ahorita solamente lo que nos quedamos sin aire. Ahora, vamos a remarcarlo. Tomamos una respiración. Nos quedamos sin aire. Nos quedamos sin aire. Sacamos el aire. ¿Sacamos por la boca o sacamos por la nariz, Angélica? Sacamos por la boca de preferencia, pero si estás cómodo, por la nariz. Inmediatamente tomamos aire. Inmediatamente tomamos aire. Nos quedamos sin aire. Y volvemos a sacar. Esa es la forma de respirar en triángulo. Vamos a ir un poquito más allá. Y vamos a aprender una palabra que se llama no sé. Esto ya lo habíamos visto en clases anteriores. Que íbamos a programar la mente con la palabra no sé. Cuando venga un pensamiento, cuando venga un miedo, cuando venga algo que te esté bloqueando para seguir adelante, dices no sé. Y vamos a ir a hacer nuestro triángulo. Otra vez. Tomamos la respiración. En el punto que nos quedamos sin aire, en la mente vamos a decir no sé. Cuando ya lo dijimos, sacamos todo el aire, todo, todo, que no quede nada. Volvemos a respirar inmediatamente. En el tiempo que nos quedamos sin aire, decimos no sé. Y sacamos todo, 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 todo el aire. Esto lo vamos a practicar tres veces. ¿Sí? Bueno. ¿Qué les parece si vamos a practicar esta primera, este primer triángulo para ver cómo vamos? ¿Sí? A ver, pónganse cómodos, sentaditos como para meditar, la columna recta, la columna debe apuntar hacia el cielo, tu corona debe estar apuntando hacia el cielo, entonces tu cabeza está derecha, desde tu columna hasta el cielo. Tomamos, nos ponemos relajados, sacamos todo el aire que tengamos para empezar. Tomamos una respiración profunda. Decimos no sé. En la mente. Sacamos el aire. Tomamos respiración. No sé. Sacamos el aire. Tomamos respiración. No sé. Sacamos el aire. Tomamos respiración. En triángulo. Si viene un pensamiento de ruido o algo que nos está inquietando, decimos no sé. Lo cortamos. Sacamos el aire. Tranquilamente. Nos quedamos observando. y abrimos nuestros ojos. ¿Qué les pareció esta primera? ¿Alguien me puede explicar si quedó claro cómo se hace la respiración en triángulo invertido? ¿O tienen alguna duda? Antonio, ¿tienes duda? A ver, Toño, Toño. Antonio. A ver, ¿quién me quiere explicar si quedó claro? ¿Están tan relajados que no pueden opinar. Vamos entonces a continuar con las otras. Esta quise hacer una primera para ver si había una duda en la pizarra. Si se veía bien. ¿Sí se alcanza a ver bien? Sí, se ve perfecto. Ah, ok. Es que yo veo como que se refleja la luz. Bueno, vamos a seguir con las otras figuras. Ya les dije, las pueden hacer mientras las practicamos. Nos vamos a seguir de corrido con seis figuras. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. Vamos a seguir con el rectángulo. Respiración en rectángulo. Ponemos nuestros dos puntos, pero ahora los bajamos demasiado para que sea un rectángulo parado. Va a ser un rectángulo parado, no acostado. Vamos a empezar del punto de abajo a la izquierda. Wow. Así. Y tomamos una respiración muy profunda, muy profunda, muy profunda, muy profunda. Nos vamos a quedar sin aire. Y vamos a sacar todo el aire muy, muy largo, 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 largo. Que salga todo. Nos vamos, ahora nos vamos a quedar sin aire aquí también. Y aquí, ahorita les digo que vamos a hacer en estos espacios que no tenemos aire. Vamos. Tomamos una respiración profunda. Nos quedamos sin aire. Y aquí, sacamos todo el aire que llevamos dentro. Nos quedamos vacíos. Y aquí, solamente observamos. Solo observamos los ruidos, los pensamientos. Y cualquier pensamiento que se deje agarrar, como jugar a las escondidas, lo vamos a atrapar. Y lo vamos a llevar a la respiración. Lo vamos a cortar diciendo, no sé, no sé, en la mente. Sacamos todo el aire que llevamos dentro. Y ahora observamos otro pensamiento que se deje atrapar. Otro pensamiento. Lo llevamos a la respiración. Lo cortamos diciendo, no sé. Vamos al otro, al mismo rectángulo. Va a ser un rectángulo parado igual. Vamos a tomar una respiración. Y en el espacio donde nos quedamos sin aire, le vamos a anexar otra palabra, no sé. Y todo trabaja para el bien. Sacamos el aire. Y ya saben que abajo vamos a tomar una observación. Vamos a practicar un pensamiento. Piensen en un pensamiento. En cualquiera. No importa si para ustedes es malo o es bueno el pensamiento. O sea, cualquier ruido que escuchen en su casa, un carro, alguna persona vendiendo algo. Algún electrodoméstico funcionando. Piensen en ese. Solamente tómenlo. Lo que esté pasando en el presente. Y digan, no sé. Y todo trabaja para el bien. Lo vamos a cortar. Esta es la forma de respirar en rectángulo. ¿Sí? Nos vamos un poquito más para allá. Y ahora vamos a practicar el cuadrado. Vamos a equilibrar ahora la respiración. El cuadrado tiene las partes iguales. Vamos a tomar igual nuestra respiración. Visualizando que respiramos de abajo hacia arriba para hacer la primera raya. Visualizamos. Nos quedamos sin aire. Ahora sí decimos, no sé. Y todo trabaja para el bien. Sacamos el aire. Y en este solo observamos. Solo observamos. Volvemos a tomar aire. Cuando nos quedemos sin aire. Decimos, no sé. Y todo trabaja para el bien. Sacamos de todo el aire. Y solamente observamos. Me gustaría que alguien participara en estos pasos. Alguien que quiera participar. Prendan su micrófono. Les voy a guiar. ¿Quién quiere participar? A ver, a ver. Me van a decir aquí qué estamos haciendo. Cuando subimos aquí, ¿qué pasa? Tomamos el aire. Muy bien. ¿Y luego decimos? No sé. No, ni todo trabaja para el bien. Muy bien. ¿Y aquí qué hacemos? Soltamos el aire. Sacamos el aire. ¿Aquí qué hacemos? Una carita feliz. Esta carita feliz está observando. También la mía. También la mía. ¿Qué observa? ¿Qué observa esta carita feliz cuando me quedo sin aire? El cuadrado. Observa los pensamientos. ¿Qué tienes ahorita en un pensamiento? Un carro. Ok. Agarras el carro en tu pensamiento, lo llevas a la respiración y dices, no sé, todo trabaja para el bien y sacamos el aire. ¿Por qué vamos a explotar el carro como una burbuja de jabón? Porque cuando empezamos una meditación con respiraciones, tenemos que dejar la mente en blanco, como una hoja en blanco. Como un ojo en blanco no lleva pensamiento, no lleva idea, no lleva juicio, no lleva nada, ¿ok? Muchas gracias por participar. Hola. Bueno, vamos a seguir con la otra figura. Y la otra figura va a ser una espiral. Es una espiral que empieza del centro hasta afuera. Ahí está. Más o menos así son los laberintos y también son los espirales. Y vamos a decir una expresión. Ahora vamos a empezar de este centro y vamos a decir. Y tu espiral se puede ir hasta con la mente cuando te quedes sin aire. Y vas a visualizar una espiral hasta el fondo y vas a sacar el aire por la boca. Completo. Completo. Vamos a respirar en espiral visualizando que aquí hay un punto. Y vamos a ir respirando una vuelta chiquita, otra vuelta más grande y otra vuelta más grande. ¿Qué quiere decir? Que al principio vamos a respirar un poco, luego vamos a respirar más y luego mucho más. ¿Sí? Pero eso va a ser rápido porque así va la espiral. Tu espiral puede ir muy rápido o puede ir muy lento. ¿Ok? Luego vamos a tomar la otra figura que es la de la cruz. Es otra forma de respiración para meditar. Ya llevamos varias. ¿Ok? Me dicen la que más les guste. Váyanla viendo. ¿Cuál va a ser su favorita o con cuál van a empezar? La cruz. Vamos a hacer un espacio aquí. Así un palito arriba. Otro abajo. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Y vamos a tomar una respiración de la izquierda y vamos a sacar el aire por la derecha. Vamos a tomar una respiración por la izquierda y vamos a sacar el aire por la derecha. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a empezar con la barbilla viendo hacia la derecha para tomar el aire. Nos quedamos sin aire y vamos a llevar la respiración a la izquierda. A la derecha. Sacamos todo el aire. Tomamos de un lado el aire. Nos quedamos sin aire mientras llega mi barbilla al otro hombro. Y sacamos. Esta forma aquí nos vamos a quedar sin aire. En este espacio donde nos quedamos sin aire, ¿qué frase vamos a decir? ¿Ya se la aprendieron? ¿Quién quiere decir la frase? A ver, dime, dime. No te escucho. Ajá, no sé y... Y todo trabaja para el bien. Ok. Entonces, de un lado tomamos respiración. No sé, todo trabaja para el bien. Y sacamos el aire. Luego vamos arriba. Con la cabeza hacia arriba, volteamos hacia el cielo. Tomamos aire. Tomamos divinidad. Tomamos respiración, bendiciones de divinidad. Y sacamos el aire viendo hacia nuestro ombligo. Sacamos el aire viendo a nuestro ombligo. Tomamos aire hacia arriba. Viendo al cielo. Nos quedamos sin aire. Mientras bajamos la barbilla al pecho, sacamos el aire en el ombligo. Vamos a ir un poquito más allá. Y vamos a ver ahora la figura del óvalo. Mientras sacamos ese aire, vamos a visualizar en nuestras piernas un óvalo, un espejo. ¿Quién ha ido a la casa de los espejos? ¿Quién conoce la casa de los espejos? Levanten su mano. Ok, ok. ¿Y cómo nos vemos en los espejos? Comenten, abran su micrófono. ¿Cómo nos vemos? Nos vemos normales. A veces nos vemos normales. ¿Qué más? ¿Hay otros espejos? Nos vemos extraños. Ok. También pueden participar las mamás de los dinosaurios. De los niños saurios y de los niños y de todos. Está buena esa. La mamá de los dinosaurios. ¿Qué tal? O la mamá de los pequesaurios. Bueno, pues participen también. También el curso nos ayuda a las respiraciones. Entonces, en la casa de los espejos nos vamos a ver chaparros altos, muy anchos, muy delgados, muy largos. Entonces, vamos a visualizar un espejo que conocen la obsidiana. La obsidiana es una piedra volcánica que si la pules, si la pules, sale como un espejo negro. ¿Sí se han dado cuenta de eso? ¿O sí conocen? ¿O sí saben? Entonces, al tener ese espejo ahí, vamos a soplar como si tuviera agua para ver qué imágenes vemos. Ah, miren. Gracias, Neto. Gracias. Ahí está la obsidiana. Miren, se ven como un espejo. Un espejo ovalado. ¿Ya lo vieron del lado derecho? Ahí está. Ahí está. Allí nos podemos reflejar, pero no nos vamos a ver tal cual como somos. Vamos a empezar a ver imágenes y con nuestra mente, al ya estar relajados, vamos a empezar a observar. ¿Ok? Entonces, este tipo de respiración en cruz, pedimos aire de la divinidad, Dios, Espíritu Santo, como ustedes lo nombren, en quien ustedes crean, respiran viendo hacia arriba, toman esa divinidad, la guardan, la guardan en la respiración y la sacan en el espejo de obsidiana. La sacan en el espejo de obsidiana. Volvemos a repetir esta, de la izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda. Tomamos aire y podemos trabajar así. Así, del lado izquierdo, vamos a sacar un dolor que traigamos, algún malestar o alguna idea que nos esté causando alguna molestia como miedo, ansiedad, enojo. Vamos a sacar el enojo, tomamos así la respiración del lado izquierdo, sacamos todo el enojo, lo llevamos al lado derecho y lo sacamos con fuerza. Saquen todo el enojo, pero antes de voltear, tomamos aire del lado derecho, limpio, puro, aire blanco, rosa, como ustedes lo imaginen. Y llevamos esa respiración al lado izquierdo y al sacarla la vamos a inyectar en el corazón o en el ombligo, que es de donde ha empezado la vida. Lo inyectamos, dejamos un pensamiento, un espacio ahí, un silencio. Volvemos a sacar más coraje, si todavía tenemos enojo. Lo llevamos al lado izquierdo, al lado derecho, depende de donde lo hayas tomado, lo llevamos, perdón, al lado derecho y sacamos todo el enojo con fuerza. Y tomamos aire blanco, aire puro, limpieza. Regresamos y lo inyectamos en el corazón. Y esa es la forma como se va a hacer la línea horizontal de la cruz. Luego tomamos bendiciones, agradecimiento, divinidad de arriba y la soplamos en nuestro espejo de obsidiana. Esas son las figuras sagradas que estábamos viendo el día de hoy. Y bueno, luego podemos ver el perígono. ¿Alguien sabe qué es un perígono? Bueno, un perígono es una figura que tiene infinidad de lados, infinidad de lados. ¿Cómo podemos aplicar esa figura en respiración? Porque tiene infinidad de lados y podemos irnos al infinito como este. Así nos vamos, nos vamos. Entonces, el perígono va a estar compuesto, es como una esfera. Que va a tener muchos lados, parecido mucho a un diamante, parecido mucho a un corte esférico de cristal. Y en esta manera nos podemos reflejar de muchas maneras, de muchas maneras en todos. Cuando ya tengamos unas respiraciones más, más acordadas, más seguidas, más guiadas, vamos a empezar a hacer la figura del perígono. Vamos a ir haciendo las respiraciones en todas las figuras infinitas que aparecen en esa figura. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, pues entonces, ¿qué les parece si practicamos alguna de las figuras que vemos? Si va a ser por votación. A ver cuál les gustó más, cuál les llama más la atención. A ver, por favor, voten. Si quieren en el chat, en el chat pongan, yo voto por el cuadrado o por rectángulo o por el óvalo con el obsidiana o triángulo. A ver. O espiral. O espiral. ¿Cuál les gustó más? Entonces, la opción es un rectángulo, cuadrado, espiral. Espiral, dice María. Espiral, dice Tere Yáñez. Yo voto por espiral. Espiral. Esquivel. Espiral. Ok. Llevamos varios de espiral. Muy bien, muy bien. Jocelyn Rubí, no te escucho, tienes tu micrófono apagado. ¿Por cuál votas? Espiral. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer la de espiral, ¿sí? Bueno, pues vamos a ponernos cómodos, sentados. Pueden doblar sus rodillas como si estuvieran meditando o sentados simplemente en una silla como están. Pero lo importante es que pongamos la columna recta, la corona, mirando siempre hacia arriba. Nos ponemos cómodos, cómodos, nos relajamos. Y vamos a tomar la primera respiración corta. La segunda respiración más larga. La tercera respiración mucho más larga hasta que se llenen tus pulmones como un globo a su máxima capacidad. Nos vamos con la mente hacia esa espiral hasta donde más llegue tu mente con el aire adentro de tus pulmones. Cuando estés listo, sacamos todo el aire. Nos quedamos un poquito sin aire, observando cualquier movimiento, espacio, ruido, pensamiento. Tomamos otra respiración corta. Otra más larga, haciendo una espiral. Otra más larga, haciendo otra espiral. Y nos vamos en el espiral sin aire hasta el infinito. Hasta donde tu mente se vaya en esa espiral. Nos quedamos sin aire, observamos algún pensamiento que venga a nuestra mente y decimos, lo cortamos. No sé. Y todo trabaja para el bien. Sacamos el aire. Y así nos seguimos, cada quien a su ritmo. Cada quien a su ritmo. Vamos tomando poco a poco. Respiración es corta, mediana, larga. Haciendo una espiral en la mente. Nos seguimos diciendo, no sé. Todo trabaja para el bien. Sacamos con fuerza nuestro aire. Vamos a un nivel más. Ahora, si gustan con la boca, pueden hacer ese sonido para ir a la espiral. Diciendo, ahora vamos a empezar el espiral de afuera hacia adentro. Vamos a decir OM hasta que se nos acabe el aire. Tomamos respiración profunda y decimos OM. Ahí se acabó el espiral, quedó chiquito. Y ahora, nos observamos en nuestro presente. Aquí y ahora. Volvemos a tomar una respiración profunda. Y decimos OM. Y decimos OM. Observamos nuestro presente. Aquí y ahora estamos bien. Volvemos a tomar respiración profunda. Vamos a la espiral de afuera hacia adentro para hacerlo chiquito. OM. Se acabó. Vamos a tomar. Vamos a tomar. Pensamos. Son las dos formas de hacer el espiral. De adentro hacia afuera. Vamos tomando aire. De afuera hacia adentro. Vamos quedando sin aire. A dejarlo chiquito. Todo es infinito. Hacerlo grande o hacerlo chiquito. Todo es un infinito. Los ponemos cómodos. Y tranquilamente abrimos nuestros ojos. ¿Cómo les fue? ¿Cómo nos sentimos? Muy bien. ¿No se marearon? Yo las primeras veces sí me mareo. A ver. Ahí te va Angelica. Dice Antonio que se le hizo ahí como que la espiral se le hace difícil. Pero creo que tiene penita. Para que agarremos confianza. Ok. A ver. Ayúdale. Y ahorita que nos comente algo. Cuando ya no tenga pena. Hay que trabajar la pena en las respiraciones. Antonio. Ahorita vamos a hacer una respiración para la pena. Todos vamos a soltar la pena. A ver. ¿Y qué dice? ¿Cómo le fue con el de espiral? Eso es una respiración. Bien. Muy bien. Muy bien. Ah, qué bueno. Pero Antonio. ¿No quiso? Antonio la una. Están durmiendo. Antonio las dos. Ya nos vamos a ir a dormir. Agarren su peluche. Agarren su peluche. Pero no. No, no es cierto. No es cierto. Vamos a agarrar ahora sí. A despertar un poquito. Vamos a soltar así las manos. Vamos a sacudir, 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 sacudir. Sacúdense, sacúdense. Y tomen aire. Y sacudan. No arriba, pero sin sacar el aire. Luego bajen. Y sáquenlo abajo. Sáquenlo, sáquenlo. Hagan círculos con la cabeza. Y ya. Vamos. Ya estamos un poquito más despiertos. Círculos con los hombros. Ya. Estas meditaciones ustedes las pueden ocupar. Más bien son respiraciones. Estas respiraciones las pueden ocupar para dormir. Antes de ir a dormir. Son muy efectivas. A mí me funcionan mucho. Y también al despertar porque como que equilibras tu energía. Equilibras tu energía para empezar el día. ¿Sí? Y si amaneciste con un dolor o con una idea errónea de que, ay, me tengo que parar, tengo sueño. O tengo muchas cosas que hacer. O el estrés. O una prisa. Esto te relaja para que todo vaya bien hacia donde tú lo quieres dirigir. Hacia tu objetivo. Bueno. Vamos al siguiente tema. ¿Les parece? Bueno. En este siguiente.